Música Hola que tal amigos de este video de Segunda División TV ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos hoy después de un programa especial después de dar que nos dieron a conocer los horarios por los cuartos de final de la Liga Premier Ascenso y también cómo se van a jugar los grupos de la Liga Premier Filiales estamos para revisar todo eso y también claro para revisar cómo quedaron las idas de los cuartos de final de la Liga de Nuevos Talentos ¿Cómo estás? Muy bien Abraham, muy contenta porque justo ya estamos entrando a la parte que más nos gusta del torneo ya termina en la fase regular y comienza la fiesta grande para Liga Premier y ya se empezó con la Liga de Nuevos Talentos, tenemos mucha información en este programa, rápidamente les recuerdo las redes sociales para que estemos en comunicación en Twitter, arroba segunda div FMF en Facebook, segunda división profesional de México y aprovechar que ya empieza todo esto para mandar sus fotos y videos a hashtag mi foto en segunda y antes de iniciar con lo de la Liga de Nuevos Talentos vamos a hacer un repaso de de algunas cosas que quedan después del final de la fase regular en la Liga Premier también nos han preguntado mucho en redes sociales ¿Cómo se clasifican los equipos a esta fase final? Bueno, se trata de los dos primeros lugares de cada grupo está dividido en tres grupos tanto de ascenso como de filiales y los dos mejores terceros lugares de los tres grupos y ya cuando los tenemos así acomodaditos por los puntos que hicieron a lo largo del torneo en su fase regular ya nos vamos a la tabla de cociente que pueden encontrar en la página de la segunda división en la página oficial y así se acomodan del uno al ocho en el caso del ascenso y en filiales y en filiales en el caso del ascenso para del uno al ocho para hacer los cuartos de final y después en el caso de filiales se van acomodados para los doce grupos para el hacer el famosísimo round robin y bueno eso lo veremos más adelante como han quedado acomodados lo único que les adelantamos en este primer bloque Ale es que en el grupo uno de la fase final de filiales habrá clásico nacional porque están Guadalajara y América Chivas ahí están metidos en este primer grupo y en el segundo grupo bueno tenemos al campeón a Gallos Blancos que está con Pumas que es otro de los equipos que lo hicieron bien en este torneo así es entonces como ya lo ven tenemos mucha información y que te parece Abraham si comenzamos a revisar lo que pasó con Liga de Nuevos Talentos en este partido de cuartos entre Cuautla y el Correcaminos que hubo sorpresas en estos cuartos de final de la Liga de Nuevos Talentos vámonos con lo ocurrido en la casa de los arroceros porque vencieron dos por cero al equipo de Correcaminos al actual campeón de la Liga de Nuevos Talentos allá en el Isidro Gil Tapia el primer tanto fue un primer tiempo quizá más trabado pero al 62 se abrió el marcador por conducto de Alejandro González quien pondría el uno por cero en favor de los de Cuautla y después Miguel Pérez pondría el dos por cero en favor del escuadra local que le ha pegado al campeón que ha sorprendido de alguna manera pero que también ha mantenido el nivel con el que cerró esta fase regular del torneo y que ya nos decía Mario Tadeo su representante en la junta anterior y van a tratar de mantenerlo para ser uno de los caballos negros en esta fase final y que manera de parar al campeón a Correcaminos con estos dos goles que posicionan bastante bien ahorita a Cuautla Cuautla tus arroceros que han estado trabajando muy fuerte en este cierre de torneo pero ojo no hay que confiarse porque hablamos del campeón y hablamos de que tiene elementos muy importantes como Arce como algunos otros muchachos que pueden hacer diferencia también y que pueden por supuesto darle la vuelta a esto en cualquier momento en más de los resultados de estos cuartos de final de la Liga de Nuevos Talentos híjole este también qué resultado ha dado para Lobos Prepa que le ha ganado uno por cero al Yalmacán una gran sorpresa a Yalmacán que había mantenido el invicto y que ahora se ve afectado por Lobos Prepa aquí seguido de Celaya también dos a uno a Dorados de Sinaloa Dorados otro gran favorito de este de esta guía sí por supuesto y bueno acá Dorados solamente apuntar Ale y ayer tú me lo hacías ver que con el tanto de visitante tiene todavía algo hay que pelear porque ni Correcaminos ni Yalmacán pudieron marcar como visitantes tampoco el calor de San Pedro que empató sin goles en la casa de las Garzas de la Autónoma de Hidalgo solamente de entre los visitantes Dorados hizo gol y de esta manera se lleva sí la derrota pero por ahí un extra un extra que es el tanto de visitante y vemos ahí el grado de competitividad que hay ya en estas instancias que pues nadie está regalando nada digo sorprendente lo que sucedió con Yalmacán la verdad sí fue una gran sorpresa el hecho de que no hayan anotado los partidos de vuelta se llevarán a cabo el próximo sábado 22 de abril y nos arrancaremos con el Dorados frente a Celaya Dorados en busca de darle la vuelta con ese tanto de visitante a las 10 de la mañana después a las 4 de la tarde del calor de San Pedro recibe a las garzas estos ya les decíamos van igualados sin goles y el corre el actual campeón recibe a Cuautla con la desventaja de dos tantos y ya para el domingo el Yalmacán recibe a Lobos Prepa allá en la casa de los Chacmols en busca también de darle la vuelta al marcador global yo imagino que ya como locales habrán que hacer alguna modificación supongo que será para ellos más fácil poder remontar y ahí están los resultados de esta ida de los cuartos de final de la Liga de Nuevos Talentos también como se jugará la vuelta por estas series ya de eliminación directa y a ver qué pasa este próximo fin de semana muy interesante lo que sucederá este fin de semana tanto Liga de Nuevos Talentos como para Liga Primera vamos a un corte y regresamos continuamos amigos de Segunda División TV en este programa especial de la fase final de la clausura dos mil diecisiete Ale y ahora ha llegado el momento de saludar a Efraín Ruiz del conjunto del Interplaya del Carmen Efraín gracias por estar con nosotros un saludo por supuesto a Iris Mora al profesor Narciso Morales a todos los muchachos a toda la gente que trabaja en esta institución que de mitad de torneo para el final nos comenzó a sorprender a todos por lo bien que lo estaban haciendo en la cancha y se meten en esta fase final pues la verdad si tuvimos un poco de complicaciones pero al final pues tuvimos que echarle ganas el equipo ha respondido bien y estamos contentos de estar aquí en este lugar ahorita de ese momento si por supuesto y además me parece con una buena racha no solamente de resultados sino con una buena manera de ejecutar en la cancha que eso es lo más importante y ahora bueno enfrentar estos cuartos de final exacto pues como les digo todos motivados y a seguir adelante oye Efraín como es enfrentar al campeón porque es una gran responsabilidad la escala es un rival difícil pues si pero con técnicas y dedicación pues esperamos salir adelante en este partido que tengamos ok cuál ha sido la clave de este equipo cuál ha sido la clave del técnico del cuerpo técnico de la directiva para convencer a los muchachos pues perseverancia y este pues darles apoyo ánimo y ver que todo es posible y en verdad que todo es posible y con trabajo también con la disciplina hemos platicado Ale y un servidor con Iris Mora en otros espacios en segunda división radio y nos decía de eso incluso nos compartía cómo a veces los motivan con ciertos ejercicios me parece que han hecho un trabajo integral y esa también los ha llevado a los éxitos así es más que nada que sean como una familia y que no hay rival que se pueda vencer sobre todo echarle ganas y bien preparados y creo que eso fue clave porque justo las últimas jornadas Interplaya se esforzó muchísimo para poderse ganar un lugar en esta liguilla exacto pues sí ha causado un poco trabajo pero como te digo hay que tener perseverancia y puede llegar uno a lograr lo que uno quiere oye Efraín y a la parte del fútbol también han hecho cosas fuera de la cancha para integrarse más para bueno no es la primera vez que lo hacen ya lo han hecho en otras ocasiones pero para integrarse más ahí con la gente de Playa del Carmen con los niños para acercarlos al equipo es decir están haciendo de todo no solamente en cuestiones de fútbol sí exacto hay veces que vamos a escuelas para que vean los niños y se motiven a seguir un deporte sobre todo para que salgan de las calles del vicio y todo eso deporte es muy importante es muy importante la labor social y más en una ciudad bueno que justo Interplaya representa como otra ciudad aparte de Cancún que tiene su equipo de fútbol es un clásico ahí una competencia bastante sana pero importante hacer esta labor con los muchachos ¿no? sí sí de hecho es para que todo sea en familia para que no hayan este divisiones de ideas y todo eso y ahora justo para estos cuartos tienen programada alguna dinámica con la afición algún descuento o algo que acerque a la afición a los partidos pues de hecho es lo que estamos considerando apenas en este momento no tenemos nada ahorita en sí pero posiblemente sí lo vamos a planificar bien en los horarios juegan de sábado a sábado o sea el 22 y el 29 es cuando tendrán esta serie por los cuartos de final frente a Tlaxcala así es el partido va a ser a las 6 de la tarde para evitar el calor y proteger a los a los jugadores más que nada y que hay un buen espectáculo porque también en el calor luego digo y siendo más estas series ya de eliminación directa pues el desgaste es mayor exacto es mayor y pues el calor se agota muchísimo entonces procuramos que sea a esta hora para aprender más y seguramente estará la gente con ustedes porque como lo platicábamos Efraín los resultados mandan los resultados son los que atraen a la afición y ustedes los han obtenido ¿cuál sería el mensaje entonces para estos aficionados del Interplay? pues que nos sigan apoyando y que van a ver los resultados como hasta ahorita les hemos dado sería todo eso perfecto Efraín pues muchas gracias por estar con nosotros vamos a hacer te agradecemos por supuesto estos minutos y nosotros vamos a más entrevistas de lo que ha sucedido con esta junta previa a la fase final de la clausura 2017 2017 de la Liga Premier Efraín muchas gracias y saludos a todos por allá gracias que tengan buen día hasta luego Sidi Sarano de Reboceros de la Piedad un equipo que le costó trabajo llegar ya a Liguilla pero que con base en mucho trabajo lo lograron si estamos muy contentos por este objetivo por el primer objetivo que se cumplió que era calificar a la Liguilla gracias a los jugadores y obviamente al trabajo que ha hecho el cuerpo técnico entonces ya estamos preparándonos concentrados en lo que viene David como siempre es un placer tenerte aquí y entrevistarte cuéntanos un poquito el rival para estos cuartos de final Minero Cofresillo Buenos días a todos la verdad un rival difícil que es la primera vez que entra a la Liguilla entonces no sabemos ahora si que de otro grupo se complica un poquito más pero bueno estamos trabajando para que nos puede pasar lo que nos pasó en el torneo pasado que llegamos como favoritos la primera nos eliminaron entonces ya estamos más conscientes nos costó un poquito de trabajo este torneo el cambio de director técnico que el director técnico anterior ya está en Liga de Ascenso haciendo un buen papel y bueno con el nuevo técnico nos costó un poquito tanto los jugadores como nosotros que se adaptaran al nuevo sistema y bueno ya están ahorita adaptados entonces por eso que necesitamos trabajar y conscientes de que pues ahora sí que paso a paso y el primero es Mineros Carlos Romero es de Tlaxcala ¿cómo se sienten ya de haber llegado una vez más a estas instancias? Seguramente van con el hambre de volver a ganar Pues sí gracias a Dios y al trabajo del plantel estamos nuevamente en la final el primer objetivo que nos planteamos y pues enfrentar esta etapa con mucha humildad con mucha responsabilidad y pues como siempre con el trabajo que siempre nos ha caracterizado a nosotros Oscar Sánchez de Cruz Azul Hidalgo un torneo difícil pero que al final pudieron cerrar de una manera idónea Sí, sí se nos complicó la mitad del torneo por múltiples lesiones casi tuvimos ocho muchachos fuera de circulación nosotros empezamos muy bien el torneo casi nueve partidos invictos y en primer lugar pero nos cayeron las lesiones y bueno afortunadamente ahorita logramos la calificación en función de que casi todos los muchachos regresaron Ahí están no más de las reacciones después de esta junta previa a los cuartos de final en la Liga Premier de Ascenso y ahora vamos a revisar rápidamente Ale cómo quedaron los grupos en la Premier Filiales los grupos cómo se dividieron quiénes quedaron quiénes contra quién ya te decía yo está el clásico tus chivas contra tus águilas ahí vas a tener el corazón dividido como diría un buen amigo nuestro que es el doctor Luis Castillo pero bueno vámonos y aquí tengo mis acordeones porque la verdad es que después de estar revisando es mucha información Ale vámonos con el grupo uno de esta Liga Premier Filiales y aquí está el Guadalajara Premier que fue el primer lugar el América Premier Santos Premier y Monarcas Morelia es decir estos cuatro equipos se enfrentarán todos contra todos en el round robin el primer lugar se va a la final ¿cómo quedó el grupo 2? El grupo 2 quedó la Universidad Nacional Premier nuestros Pumas Tigres Ah yo también nuestros Pumas Bueno les tengo cariño porque yo estudié en la UNAM Tienes equipos en el grupo 1 y en el grupo 2 para no fallar Por ahí en Twitter me dicen la mil equipos pero no bueno los Pumas los Tigres de Nuevo León Gallos Blancos de Querétaro y León Premier queda en este grupo 2 donde también será la misma dinámica y el primer lugar de cada grupo juegan entre ellos Mira vamos entonces ahora ya estamos viendo ahí en pantalla cómo se van a dar los partidos y las fechas y los horarios en este round robin por la Liga Premier filiales yo me voy a adelantar y me voy a ir con el clásico en el grupo 1 vamos a decir nada más nosotros los del clásico ahí en pantalla están los demás el clásico se va a jugar primero el miércoles 3 de mayo a las 10 de la mañana en la cancha 2 del Club América América recibe al Guadalajara y luego la vuelta será el 6 de mayo a las 10 de la mañana también pero en las instalaciones de Verde Valle allá en Guadalajara y ahora revisamos los partidos del grupo 2 acá hay que destacar me parece Ale y tienes razón el enfrentamiento entre el campeón el Querétaro y los Pumas así es la ida será el miércoles 26 de abril a las 12 del día donde recibe Gallos Blancos y la vuelta el sábado 29 también a las 10 de la mañana ahí en la cantera con Pumas va a estar interesante por supuesto que va a estar va a estar interesante como todos los demás ahí los veían en pantalla cómo se van a llevar a cabo los días también esto lo pueden observar en nuestras redes sociales en la página de internet de la segunda división nosotros por lo pronto Ale vamos a hacer un corte pero los dejamos con más reacciones ahora de los representantes de la liga premier filiales oiga y llama la atención por supuesto que comparten con el América para que haya clásico también aquí en segunda división afortunadamente se dio las cosas se dio las cosas y los partidos que hemos celebrado en el América han sido muy buenos han sido bastante agradables y dignos de celebrarse y seguimos la tradición de estar adversarios no contrarios adversarios y nos da gusto esta participación de la América porque le da un poquito más de carisma y de imagen a esta segunda división Omar nuevamente en la fase final de estas filiales después de que llegaron a la final en el torneo anterior y a buscar la revancha nuevamente sí, sí, sí precisamente era lo que comentaba hace rato que cometimos muchos errores en la final pasada y esperemos que esta sea la oportunidad de corregirlos de enmendarlos y de demostrar que aprendimos de ellos ¿qué les parece el grupo? digo, hay algunos cambios obviamente también la forma en que terminaron la fase regular con Morelia León ahí peleando con todo se puso bueno desde las últimas jornadas sí, digo son nuevos rivales nuevos partidos nueva liguilla entonces a partir de cero y cada partido trabajarlo de igual forma a tope combativos como siempre hemos sido Ricardo ¿qué buen cierre tuvo León para meterse a la liguilla en un grupo complicado con el campeón con el subcampeón y ahora enfrentar esta fase fina? sí, muy ilusionados en enfrentar esta liguilla y bueno esperemos continuar con la buena racha que ha tenido en el cierre del torneo del equipo bienvenidos de regreso a Segunda División TV les recuerdo rápidamente las redes sociales en Twitter arroba Segunda Div FMF y en Facebook Segunda División Profesional de México no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube STV MX y ahora sí vamos a continuar con más información de lo que sucede con Liga Premier cómo se acomodaron estos cuartos de final los horarios para que la gente la afición esté mucho más cerca bueno de entrada Ale hay que decirle a la afición que del 1 al 8 estaba Irapuato La Piedad Lascala el actual campeón los coyotes pioneros mineros de Fresnillo el Inter Playa del Carmen Cruz Azul Hidalgo y los murciélagos de Guamuchil sin embargo por causas de fuerza mayor el equipo de murciélagos no participará en esta fase final del Casura 2017 por lo que el Irapuato los freseros que fueron el primer lugar entre los equipos del ascenso van directamente a semifinales ¿cómo quedaron el resto de los cuartos de final de esta Liga Premier en ascenso? lo vemos ya en pantalla iniciamos porque el sábado 22 de abril se juega el Mineros de Fresnillo frente a los pioneros de Cancún a las 7 de la noche en la unidad deportiva minera de Fresnillo y ese mismo sábado el Inter Playa del Carmen frente a los coyotes en la deportiva Mario Villanueva Madrid esto a las 6 de la tarde y para el domingo 23 de abril se juega Cruz Azul Hidalgo en contra de Reboceros lo reciben a las 12 del día en el estadio 10 de diciembre y la vuelta será el sábado 29 de abril en el estadio Juan en el López a las 8 de la noche por ejemplo Tlaxcal en el Tlauícola recibe al Inter Playa del Carmen a las 6 de la tarde y finalmente los pioneros reciben a los Mineros de Fresnillo pero ahora en el Andrés Quintana Roo también a las 6 de la tarde y ya que vimos cómo se van a jugar estos cuartos de final en la Liga Premier Ascenso nos da mucho gusto saludar Ale a nuestro gran amigo Honorio Campos de los Mineros de Fresnillo Honorio gracias nuevamente por estar con nosotros siempre atento a segunda división ya sea en televisión o en radio también y bueno antes que nada felicidades por la buena campaña que hicieron en este clausura 2017 en un grupo que ya platicamos muy competido con filiales de mucho poder como Guadalajara Tigre Santos que están también en su fase final pero ustedes se clasificaron en el primer lugar de este grupo entre los de Ascenso si así es antes que nada muchísimas gracias por el apoyo que nos dan y el espacio que nos brindan y efectivamente Abraham el grupo donde estamos es un grupo muy complicado donde están equipos filiales de mucha jerarquía y afortunadamente bueno pues el equipo de nosotros ha hecho un excelente trabajo esta campaña sabedores que la la pasada pues nos fue mal pero esta los muchachos se responsabilizaron se comprometieron con el equipo se hizo un trabajo de equipo muy bueno directivos cuerpo técnico este jugadores aficionados y por qué no nuestro patrocinador oficial que es Frenillo PLC la visión te repito está muy entusiasmada al igual los jugadores como cuerpo técnico y esperamos en esta liguilla hacer un papel decoroso queremos avanzar hasta donde podamos y por qué no pensar en cosas grandes en la liga de Ascenso Honorio justo en esto que es la primera vez que llegan a la liguilla cómo se siente cuál fue el factor que tú crees que impulsó al equipo a estar aquí bueno los muchachos como te comentaba es el equipo el 90% es el equipo campeón de la categoría de nuevos talentos es un equipo joven los muchachos saben que nos iba a costar trabajo la primera temporada porque pues dar un paso de liga talentos a una categoría primera es un paso mucho muy grande muy grande definitivamente que sí tanto pero bueno los muchachos les sirvió mucho de experiencia la temporada pasada y esta temporada bueno se comprometieron hablamos con ellos el cuerpo técnico habló también con los muchachos tanto directivos y se comprometieron a que esta temporada íbamos a buscar hacer un papel mucho mejor que el que habíamos hecho la temporada pasada y bueno afortunadamente los muchachos lo entendieron lo comprendieron la afición está muy metida con el equipo nuestro patrocinador oficial como te digo Fresnillo PLC Minera Fresnillo pues también juegan un papel fundamental en este club porque sin ellos la verdad el equipo no seríamos nada verdad entonces pues agradecerlos agradecer a toda la afición a nuestros patrocinadores a los jugadores a cuerpo técnico por este por este torneo que hicieron porque la verdad marcamos historia en Zacatecas es el primer equipo calificado en la categoría Premier y bueno el equipo sigue haciendo historia y queremos seguir haciendo más historia primeramente Dios logrando el campeonato para la Liga de Ascenso Oye Norio y como ya lo veíamos al inicio de este bloque ahora por los cuartos de final tienen que enfrentarse a los pioneros de Cancún es un equipo que como ustedes también tiene su historia desde la Liga de Nuevos Talentos que también tiene su estructura para seguir sacando muchachos que también busca ese primer título en la Liga Premier de Ascenso y que ha batallado también bastante para encontrar una estructura me parece que son historias muy similares historias que están buscando el éxito si así es nosotros como te lo habíamos mencionado en otras ocasiones pues tenemos una estructura que traemos niños desde 4 años a los 18 años tenemos un equipo de tercera división profesional tenemos los equipos de cuarta y quinta sexta y séptima participando en torneos a nivel nacional y bueno yo creo que eso es parte importante del éxito que está teniendo el equipo y de pioneros de pioneros que nos dicen digo es un grupo totalmente diferente les queda un poquito retirado también pero es un equipo que también se ha hecho protagonista que también se ha hecho animador no claro que sí es de mucha jerarquía el equipo de pioneros es un equipo que para nosotros va a ser muy complicado ellos en la categoría tienen mucha jerarquía ya tienen tiempo en esta categoría y bueno nosotros estamos conscientes de la situación que vamos a enfrentar pero también estamos conscientes de que los muchachos están muy motivados muy prendidos y bueno nosotros estamos pensando en grande verdad para lograr avanzar lo más que podamos y por qué no pensar que podemos obtener la liga de ascenso digo el ha dejado muy claro es un proyecto muy ambicioso el de mineros con tantas divisiones y con tantos muchachos que están impulsándolos ¿cuál sería el siguiente paso para mineros si es que llegan a una final? Bueno el siguiente paso pues por reglamento que nos pide la Federación Mexicana de Fútbol pues es continuar con la ampliación del estadio y bueno pues que nuestros patrocinadores Fresnillo Fresnillo Pélez y Minera Fresnillo pues continúen con este bonito proyecto en beneficio de la ciudadanía de Fresnillo y del Estado y por qué no a nivel nacional verdad porque ya estando en una liga de ascenso pues estamos hablando de palabras mayores de cosas mucho más importantes para nuestro municipio porque generaría mucho empleo generaría muchísimas cosas importantes desde desde el crecimiento desde qué te puedo decir a nivel deportivo porque estamos hablando ya que el equipo si ha estado sonando ya a nivel nacional pues va a dar de qué hablar mucho más sí por supuesto por lo pronto esos cuartos de final también lo lo checábamos hace rato inician en casa el 22 sábado 22 a las 7 de la noche y lo cierran el sábado 29 allá en el Andrés Quintana Roo a las 6 de la tarde pioneros juegan el Cancún 86 pero siempre que llega a la liguilla se cambian al Andrés Quintana Roo invitar claro a la gente de Fresnillo a que esté el sábado 22 a las 7 de la noche con ustedes sí así es esperamos a todos los aficionados que siempre se han hecho presente y bueno en esta ocasión queremos que todo que esté a reventar el estadio porque va a ser un encuentro muy bonito muy parejo de mucho respeto a pioneros porque tiene mucha jerarquía en la categoría pero con el apoyo de todos nuestros aficionados la motivación que trae el equipo y cuerpo técnico estoy consciente y muy seguro que vamos a sacar el resultado seguro así estaré será y qué bueno que invitar a la afición a que estén presentes apoyando al equipo que además ha dejado muy claro que puede y quiere llegar muy lejos así es y sabedores que la afición juega un papel mucho muy importante verdad entonces sí esperamos un estadio abarrotado verdad y bueno quiero de nueva cuenta hacer mención y agradecer a Frenillo PLC Minera Frenillo por este gran apoyo que está dando al club y al nuestro municipio verdad y al estado perfecto mi querido Honorio bueno pues antes de despedir el programa ya porque se nos ha terminado el tiempo agradecemos que hayas estado con nosotros saludos a todos allá en Frenillo al resto de la directiva al cuerpo técnico a los muchachos a la afición también estaremos al pendiente de lo que ocurra y de nueva cuenta gracias por estar con nosotros no gracias a ustedes y estamos a la orden lo que requieran aquí estamos de antemano saben que cuentan con un servidor para todo lo que se requiera muchas gracias y mucho éxito gracias igualmente nosotros nos vamos Ale les recordamos rápidamente a nuestros amigos que nos ven en las redes sociales para que estén al pendiente de cómo se desarrollarán estos cuartos de final de la liga premier de ascenso los grupos de la liga premier filiales la vuelta de los cuartos de final de la liga de nuevos talentos o sea estamos ocupados en el fin de semana pero estén al pendiente de las redes sociales no se despeguen de las redes sociales en twitter arroba segunda dif FMF en facebook segunda división profesional de México y justo ahora que ya comienza toda esta recta de la fiesta grande no olviden mandar sus fotografías y sus videos a hashtag mi foto en segunda que estaremos aquí pasando en el programa vámonos Ale ya nos vemos nos vemos el próximo jueves en esto que es segunda división TV donde el fútbol es algo más en esta recta